bueno entonces únicamente hay que este equilibrar los criterios digo así como se critica las partes pues no muy buenas hay que soslayar y ver también las partes muy buenas como están es un esfuerzo la iglesia siempre ha tenido sus lados positivos y luminosos pero la historia de la iglesia está hecha de luces y sombras y parece que llaman más la atención las sombras que las luces porque será la psicología humana siempre ve lo malo la psicología humana yo digo tú eres a todo dar pero pero cuando no le ponemos un pero a alguien y nos fijamos más finalmente en esto entonces hoy a la iglesia bueno ciertamente que eso que tú mencionas es importante para ciertos grupos de estudiosos y es muy importante pues el aprovechar toda la riqueza cultural que de por otra parte pues la riqueza del magisterio de la iglesia siempre ha estado disponible es decir tenemos todo el magisterio de la iglesia de los santos padres que son unos volúmenes que se acaban casi innumerables tanto de los padres griegos como de los padres latinos y tenemos todo lo que la historia de la iglesia que nos ha dado tanta gente también de santos la historia de los santos dentro de la iglesia pues es algo también un caudal muy grande santos y sabios y todo eso ha estado al alcance de todos en general bueno todos porque depende mucho de la nivel de cultura que cada uno tenga que se interese en unas cosas o en otras si tú estudias teología o filosofía o patrística o fenomenología o te interesa estudiar la arqueología o la biblia etcétera pues pues hay oportunidades y en ese sentido sí pues para toda esta gente especialista el hecho de que la iglesia abra todos esos tesoros de cultura pues es un algo muy importante pero pues eso de todas maneras no le va a hacer a la iglesia más atractiva la va a mantener como una gran institución parecido a la onu con una serie de caudales de todo tipo tanto culturales como económicos pero lo que la iglesia tiene que hacer y eso es el mensaje del papa para que la iglesia cumpla su función y su obligación y su misión es llevar el evangelio con sencillez y llevarlo a todo el mundo que lo necesita por eso pues el papa nos no les dijo a los a los obispos brasileños en su visita que seamos callejeros de la fe entonces tenemos que sacar salir a la calle y y hacer de la iglesia una comunidad disponible una comunidad que da a la gente sencilla de la calle de nuestros barrios de nuestros de las periferias que le gusta mencionar al papa hacer asequible el conocimiento del evangelio verdad para que todo eso sea una fuerza liberadora de lo que esclaviza al a nuestras a nuestros pueblos que aunque dices tú pues admiren a los grandes a las grandes estrellas de la sociedad precisamente por eso necesitamos llevarles el evangelio para que no se dejen alucinar por todo eso y vivan pues es como un es otro opio no si si dijo que que la religión era el opio del pueblo pues ahora nadie lo acusa pero es mucho más el opio de todo el mundo de los deportes y de los artistas lo que está al adormeciendo a nuestra sociedad y dice bueno pues vamos a aceptan hay pero es que ahora hay un partido de fútbol es que ahora tengo la telenovela etcétera si todo está la acaparada la atención de tantísima gente en todo eso y vamos a visitar a la gente queremos los convocamos para una para leer el evangelio etcétera y pues la gente casi no acuden acuden muy poca gente porque pues están muy entretenidos en su casa antes pues no teníamos esas atracciones y la gente se sentaba a la puerta de la casa para platicar con el vecino etcétera y pues había mucha más vida social ahora los medios de comunicación aparte de que te lavan el cerebro y con la globalización destruyen las culturas propias de cada de cada pueblo pues también te entretienen para que no tengas tiempo para otras cosas para formarte para tener otros ideales otros valores aquí este cuando lea uno la exhortación del gozo del evangelio se da uno cuenta de algo que es harto interesante cierto fundamentalmente es crear conciencia y crear conciencia con las palabras y las enseñanzas del evangelio al principio es sumamente difícil es como abrir una puerta de esas con camados y combinaciones y demás pero una vez que se empieza a abrir curiosamente la conciencia humana y la conciencia que puede crear el evangelio cada vez es más fácil ir introduciendo si me explico el chiste es abrir la puerta ya después pero viene entonces la palabra fuerte como abrir la puerta con las palabras del evangelio pues a eso a eso va esta fuerza que quiere desencadenar el papa hablándonos del gozo del evangelio es decir que salgamos salir a la calle salir a las periferias es para eso para proclamar el gozo del evangelio para proclamar el gozo del evangelio que hacer atractiva la palabra de dios presentarla como buena nueva como buena nueva para la gente que está desesperada para la gente que está desanimada para la gente que no tiene la oportunidad de gozar de la vida la gente que vive una vida confundida vacía etcétera pues toda esa gente que vive sumida a veces en el vicio que son víctimas de estructuras no de estructuras sociales de esclavitud pues ahí nos toca eso ir ir a la gente y pues lo hemos hecho lo estamos haciendo y en nuestra parroquia en el mes de febrero tuvimos unas 15 a 20 parejas que salimos a las calles de la parroquia los sábados y domingos a leer el evangelio en la calle y la gente que quiso pues se asrimaba o los invitamos a los que estaban cerca y eso pues no es más que un botón de muestra porque pues digamos es por ahí por donde vamos a ir tratando de llegar a la gente porque el papa dice que abramos las puertas de la iglesia pero no para que la gente venga para que